Muy buenas tardes Gabriel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, muy buenas tardes. Bueno Gabriel, sabemos que esta semana todos ya vemos que no hay fútbol. Ustedes no sé cómo están trabajando, no sé si lo quieres llamar o lo podemos llamar una pequeña intertemporada que realizan ustedes ahí en Macul en este momento. ¿Qué balances haces tú? ¿Qué análisis haces de esta pretemporada, como te reitero, que realizan ustedes, sobre todo que no hay fútbol, sobre todo para prepararse para estas finales que le quedan y el partido que viene la próxima semana que es ante Unión Española? Todo el éxito y muchas gracias Gabriel, buenas tardes. Gracias. Bueno, aprovechar los días. Hemos venido jugando partidos muy seguidos, también está bueno tener esta diferencia de días para poder entrenar mejor, tener más tiempo para preparar los partidos. Bueno, se viene un partido muy importante también, el jueves que viene. Nos da un margen bastante para prepararlo, para, bueno, preparar los errores que tuvimos el partido pasado, mejorarlo, así que estamos en eso. Hoy empezamos la semana, así que nos estamos preparando para afrontar ese partido muy importante el jueves.